Para mí es muy grato estar aquí, yo a veces cuento anécdotas de mi vida porque es más fácil conectarse con la gente, con las experiencias de Buga. La primera vez que yo vine a Barranquilla, vine por mi novio, que hoy es mi esposo. Bueno, lo que pasa es que yo soy caleña, ¿qué venía yo a hacer a Barranquilla hoy? ¿Ustedes han ido a Cali? No. ¿Han ido al milagroso de Buga? No han ido al milagroso. Bueno, entonces la única forma en que uno, tan joven como en esa época lo era yo, conozca otras ciudades porque tiene que tener un enamorado o un negocio, o las dos cosas. Yo vine a Barranquilla por primera vez a los 19, 20 años y esta ciudad era espantosa. Daba impresión porque la parte desarrollada era muy poca y la pobreza se mezclaba. En los barrios que uno veía de alto nivel socioeconómico, al lado había pedazos de casa de interés social que los políticos ofrecían que terminaban. Aquí eran famosísimos varios políticos de antaño que se quedaban con la plata de la vivienda de interés social. Bueno, los aguaceros, los arroyos, eso parecía una película de terror, de terror. Con el tiempo empiezo a uno a ver la transformación de ciudad. Y voy a resumirles esto para entrar donde la chica emprendedora y a nuestro amigo agricultor y ganadero. El problema de Colombia es nuestra dirigencia política que por años vio o planificó el desarrollo en contra de las ventajas que teníamos en la naturaleza. ¿Qué ventajas tiene Colombia que nos regaló Dios y la naturaleza? Los dos mares, las costas. El mundo se desarrolló por el comercio, primero en el mar, porque primero había barco antes que aviones. Aquí al revés, aquí nos cerraron el comercio con ideologías absurdas traídas de afuera y entonces dizque el desarrollo para adentro. Ah no, bacanísimo pues. Entonces no podíamos importar tecnologías baratas y tampoco podíamos exportar. Solo se exportaba lo que sobrara. Yo no sé qué clase de economistas fueron estos, pero qué responsabilidad. Uno exporta lo que le compran. Por favor, si te lo compran a buen precio se va para afuera. La diseñadora de modas que vende su vestido a cinco veces el precio, pues lo vende aquí porque aquí no tiene mercado. Aquí le comprarán a otra que venga más barato. Eso es lógica elemental. Barranquilla entendió tardíamente que tienen que aprovechar el mar, el puerto, el río y todo el desarrollo que viene alrededor y el desarrollo turístico. Me impresionó presidente, subió en 26 mil visitantes extranjeros de un año a otro a Barranquilla. Ustedes exportan a alegría. El carnaval de ustedes es de lo mejor que hay en el mundo. En el mundo, el folclor, la música, la comida. Por Dios, uno va al Caribe, a una islita como Aruba o Curazao. Son llenos de dinero de turismo. Ustedes tienen mil veces para ofrecer, pero estamos enfrentados a los malos políticos, las malas decisiones y ahora voy donde la chica emprendedora. Le voy a decir cuál es nuestro problema, además de muchos, pero que también tenemos bendiciones. ¿Dónde está la emprendedora? La educación en Colombia tiene un gravísimo problema y se lo digo a la especialista que está aquí, que está llena de títulos, Cecilia. Es bacano el título mientras uno lo use, que quede colgadito y que el título solo sea de adorno. Mire, el gran lastre de la educación en Colombia es que no nos enseñan economía. Principios básicos de economía. Si usted no aprende economía, no entiende la vida. Porque la economía es vida. Cuando ustedes se despiertan por la mañana, así no haya platica y les gusta el café, ustedes se toman el café que pudieron comprar con el dinero que les alcanzó y lo preparan de la forma que les gusta. Otra cosa, para mí el mejor café lo hacían donde mi abuela, que eso era como una media. ¿Se acuerdan? Era un colador de tela. Yo no sé por qué se acabó, si era espectacular. Ustedes se toman ese primer café porque disfrutan ese café de la mañana. Eso es economía. Lo pude comprar, lo pude preparar, así fuera en medio de mi escasez. La vida es economía. No, aquí solo le enseñan basura a un montón de jóvenes durante cinco años. ¡Cinco años! Primero, demasiado tiempo. Segundo, muy costoso. Tercero, no enseñan para la vida. Entonces, si Colombia tiene una mano de obra barata, hombre, edúquennos primero en cosas prácticas que me gustan. Al pelado le gusta práctico. El pelado no tiene cinco años para invertirle a una educación que la mitad es basura. Basura. Entonces, a la emprendedora. Yo estudié una carrera, lo que pasa es que yo soy muy irreverente y por eso me gano a veces unos carrotazos de los enemigos. Estudié una carrera que no se la recomiendo a nadie. Uy, esa carrera no sirve para un carajo. Se llama ciencia política, eso hay que recogerlo. A uno tienen que obligarlo a estudiar ciencia política y economía. O ciencia política y derecho. Yo recogería, yo prohibiría la sociología, la antropología. No, 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 qué cantidad de basura. Y todos se los meten a unos muchachitos. Por ejemplo, ¿qué tal la Universidad del Pacífico? Usted con el puerto de Buenaventura, señores, el puerto más importante de Colombia, que es un desastre, ¿no? Un desastre, el puerto de Buenaventura. Y la universidad no tiene administración portuaria, no tiene biología marina, creo que tiene es sociología. 400 sociólogos, ¿para qué? Puro comunismo, pura basura. Solo les meten basura en el cerebro. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos, señores. Estamos en medio de una tragedia, porque Colombia no es socialista. Colombia es trabajadora. Venga, le cuento lo que me pasó a mí. Yo tuve el privilegio de que en mi carrera, que me sirvió poco, nada más veo que solamente estoy pensando que me vea el director de mi facultad. Y me fui para Estados Unidos, que me dieron la oportunidad de trabajar y estudiar en comunidades de base. Ver la berraquera del pueblo estadounidense, que vive la democracia, no la directa, porque uno cree que ir a votar es democracia. No, el gringo te participa en la iglesia, en la junta de vecinos. El gringo los domingos reparte comida para la gente de la calle. O sea, el gringo practica la democracia en distintos escenarios de la sociedad, en la universidad. Eso lo hace mucho más sólido, como base de intercambio social. Eso creo que fue lo que me dio, me salvó, el haberme ido ese año. Pero después empiezo a trabajar y aquí hubo un gobernador que se llamó Gustavo Bell. Y firmó un acuerdo con la universidad. Y yo tuve la experiencia más grata de mi vida, haciendo trabajo, enseñando la constitución del 91, en el departamento del Atlántico. Presidente, tenía yo 22 añitos. Me recorrí Manatí, Juan de Acosta, Piojón, Repelón, Tubará. Qué experiencia tan maravillosa. Pero le cuento que los costeños eran jodidos. No les gustaba que porque yo era cachaca y era mujer. Claro, a la media hora ya estaban enamorados, ya los convencían. Esa fue mi primera experiencia con comunidades de base. Trabajamos maravillosamente. El costeño tiene un don especial que yo creo que se le va a dar de estar en el nivel del mar. Que es la genialidad, la inteligencia, la velocidad, la rapidez. No se vara en ningún lado. Me aburrí de trabajar en la Universidad de Los Andes mucho tiempo. No como profesora, porque la verdad creo que no tengo paciencia. Y una amiga me dijo, montemos un negocio. Y yo, ay sí, qué berraquera. Ya estoy aburrida de esta universidad. Yo quiero montar algo. Montemos una empresa que yo tengo unos contratos, pero no tengo la plata. Y yo, listo. ¿Ustedes creen que yo sabía? Yo, Universidad de Los Andes, estudiaba en Estados Unidos. ¿Qué era la Cámara de Comercio? A mí nadie me enseñó que era la Cámara de Comercio. ¿Usted cree que yo sabía, doctor Fabio, que era una factura, un recibo de caja y un comprobante de egreso? Eso no es una vergüenza. Yo no sabía nada. Me tocó aprender de cero. Y cuando fuimos a la Cámara de Comercio me di cuenta que si uno no tiene amigos, palanca, el amigo abogado y el amigo contador, no hace empresa. Le toca rogar para que lo deje a uno el mismo estado ser empresa. Por favor, es más fácil ser ilegal, informal. Cualquier cosa que esté por fuera de la ley. El mayor obstáculo lo pone el mismo estado, que no te facilita la vida. En Alemania usted crea una empresa en cuatro o cinco horas. Aquí, mientras te devuelve la Cámara de Comercio, el certificado, y vuelve y se lo devuelve. Pues yo arranqué con los productos donde vendíamos poquito, menos el producto estrella porque necesitaba un permiso que no existía en la aeronáutica civil. Esto que les estoy contando es mi vida. Es verdad. Un año con una oficina abierta, pagando arriendo, administración. Yo trabajaba, la socia mía, teníamos una empleada en Cali, una en Bogotá. Un año y yo detrás de la aeronáutica civil para que me diera un concepto jurídico, un burócrata que no entendía el negocio. Y como Dios es tan bacano conmigo, porque yo soy bacana con la gente. Me llegó un día a mi casa un personaje que tenía una reunión con mi marido. Mi marido había llegado tarde, yo llegué antes y lo saludé y me dijo María Fernanda, ve, yo soy de Palmira. Mi hija se casó con tu vestido de novia. Mi mamá jugaba cartas con tu abuela. Y yo, ay, ¿cómo estás? Sí, ¿dónde trabaja? ¿Dónde creen que trabajaba? En la aeronáutica civil. Me lo puso Dios en mi casa, presidente. Le dije, llevo un año. No produzco un peso. La plata que me gano me da para pagar mis deudas. No me han dado un permiso de la aeronáutica civil. Cogió un teléfono y yo tenía el permiso al otro día, presidente. Esa es la tragedia de estos países que construye un Estado en contravía de un ciudadano. En contravía de las necesidades del ciudadano. Desde ahí me volví empresaria, hice billete, me quebré. Me ha pasado de todo. Ahí sigue la empresa viva. Pero lo más difícil, que el Estado te ayude. Lo más difícil, que te den un crédito. Que esa es mi pelea. Uno de los problemas más graves de Colombia es el no acceso a crédito. Y si accedes, el interés es tan alto que vos pagas cinco veces. La moto la pagas cinco veces. La casa la pagas tres veces. Eso es inaudito. Cuando el país, sencillamente, lo que tiene es que ofrecerle a la gente lo más importante, que es el capital. El capitalismo es la única forma de derrotar la pobreza. No es con socialismo, no es con comunismo, es el capitalismo. Pero dele plata a la gente. Y ahora me voy donde el agricultor y el ganadero. Usted sabe que el Ministerio de Agricultura es un desastre desde hace mucho tiempo. Pero además, los pocos créditos que tiene el Ministerio de Agricultura se van. O para los que venden los insumos agrícolas, que son comercializadoras de multinacionales, que no se van a quebrar, que no necesitan que les llueva. Si me están entendiendo, no, no me están parando bolas. Para el que venden insumos agrícolas, o para el mercado, supermercado, la grande superficie, que tampoco está llorando, para que la semilla le florezca. ¿Y quién es el que no tiene crédito? El agricultor, el ganadero, que es el que se expone a que no te llueva, a que no tenés el billete para poder tener la tecnología y te suministre el agua. A que el ganado se te enferme. Ese que es el productor más vulnerable, el que termina siendo quien nos da la comida para que la compremos, el que no tiene crédito. No puede ser que Colombia, que produce comida para el mundo y podía producir mucho más, a quien más maltrate sea el agricultor y el ganadero. Y el mejor ejemplo, para terminar aquí, presidente, que se alborotaron atrás por el refrigerio. El mejor ejemplo es Brasil, presidente. Hace 35 años Brasil decidió volverse potencia de agronegocios. Hoy Brasil es el único país que le vende más a China que lo que le compra. Y buena parte de lo que vende es comida. Colombia está por hacer, pero hay que reconquistar el poder. Lograr que Petro se vaya en cuatro años. Gracias. Gracias, presidente. Yo quiero anotar que desde el principio he apoyado este proyecto, desde que venía su autoría del Partido Conservador en la legislatura anterior. Y veo que lo recogen nuevamente, lo complementan, lo amplían, pero no deja de inquietarme, senadora y ponente María José Pizarra. Yo he sido, como muchas de aquí, víctima. No me gusta victimizarme, ni utilizar el género femenino para victimizarme, pero creo que podría construir un diccionario de adjetivos de la cantidad de insultos que he recogido especialmente de la izquierda desde que comencé mi carrera política tardíamente, en el 2014, que tuve la fortuna de ser cabeza de lista del movimiento significativo de Ciudadanos Centro Democrático, antes de ser partido político, durante la alcaldía de Gustavo Petro, y sacamos la lista más votada. A partir de allí, ve uno cómo se usan las libertades de las redes sociales para agredir, insultar y ofender, y es muy desagradable. Pero posteriormente he visto cómo, en distintos países del mundo, se intenta legislar para evitar este tipo de acciones. Y le voy a decir que me preocupa. Me preocupa que en España prácticamente los hombres hoy no tienen garantías judiciales frente a cualquier afirmación dicho de una mujer. Me preocupa que en Colombia estemos iguales. Yo fui ponente de la ley de feminicidio con todo y que no me gustan las tiranías de las causas justas, porque biológicamente somos diferentes y si tuviéramos la misma fuerza que un hombre, pues uno ya ve cómo se defiende. No es así. Los hombres tienen más fuerza y su violencia cuando la ejercen, pues terminan generando los resultados que ya vemos. Fui ponente, la ley existe, a pesar de distintas controversias, y se ha aplicado. Me preocupa porque durante el debate del Ministerio de la Igualdad, que yo afirmé que Francia Márquez, la vicepresidente, quería su palacio, usted dijo que era violencia política. Me preocupa porque además usted adjetivizó y dijo que yo parecía una lora repitiendo lo del partido Vox de España. Pero además dijo que yo ejercía violencia política contra la ministra de Igualdad Irene Montero por decir que está en su cargo por ser la mujer de Pablo Iglesias. Entonces, mi preocupación es que si esto va a ser un garrote contra mi derecho fundamental a la libertad de expresión, no vamos a conquistar nada, sino que vamos a seguir profundizando la rivalidad de las diferencias y generando más odio. El derecho fundamental a la libertad de expresión no puede coartarse, no puede limitarse, salvo que usted esté ya en una injuria y una calumnia. Yo tengo derecho a opinar, más aún habiendo sido elegida como congresista, este recinto tiene una protección especial. Eso está en sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, no puede ser que porque yo opine algo sea violencia política, porque terminamos nosotros aquí usurpando, cercenando y limitando derechos que tienen un nivel superior. Por favor, protejamos a las mujeres de la violencia política, protejamos las de la violencia física, pero no convirtamos esto en un garrote que después no va a servir para que la sociedad pueda vivir civilizadamente. Gracias. 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 Gracias.